Ayer estábamos y también parte del día de hoy bajo la incidencia de una vaguada que ya se movió hacia territorio de Haití, pero que en la tarde y en la noche de ayer provocó abundantes lluvias, es decir, lluvias muy fuertes en Santo Domingo y otras partes del país, lo que obligó que fueran emitidas alertas por parte del Centro de Operaciones de Emergencia a un total de seis en alerta amarilla, siete en alerta verde, es decir, que era de cuidado. Para la mañana de hoy, pues los pronósticos han bajado, es decir, que vamos a seguir teniendo lluvia en nuestro país, sin embargo, la incidencia va a ser menor. Y de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMED, tenemos también otra imagen que compartir. Hace tres horas la ONAMED presentaba cómo está el campo nuboso en el día de hoy en la República Dominicana. Y de acuerdo a este reporte, pues hay una disminución en intensidad y frecuencia de las lluvias en el país, tras alejarse la onda tropical que afectaba desde ayer el territorio nacional. Debido a la disminución de los aguaceros, la ONAMED disminuyó las alertas meteorológicas en cinco provincias y mantiene siete. La predictora, pues ya Damaris Mercedes, explicó que habrá una disminución significativa de los aguaceros, en tanto que la onda tropical se ubica en la parte oriental de Cuba. Es decir, que para el día de hoy, pues se prevé, reiteramos, que la cantidad de lluvia que recibimos en el país, pues haya disminuido. Y nos puso el panorama nuevamente que cada vez que tenemos estos fenómenos atmosféricos, esto que es cíclico cuando tenemos lluvias, en el Gran Santo Domingo, pues la capital colapsa. Es decir, que inundaciones por todas partes, vehículos varados, grandes charcos de agua, siempre el mismo tema de que las cañadas no están limpias, están repletas de basura, y eso provoca a que hayan inundaciones, hayan desbordes de ríos, arroyos y cañadas. Es decir, que lo que vivimos en el día de ayer es, digamos, lo constante. Es muy penoso porque se supone que cada día tenemos que estar creando conciencia y poniéndolo en la práctica en cuanto al manejo de los desechos sólidos y las autoridades también desarrollar esas jornadas de limpieza que contribuyen a que cuando tengamos fuertes lluvias o cuando tengamos lluvias, porque Santo Domingo no importa que sean fuertes o que sean pequeñas, o sea, que sean débiles, Santo Domingo se inunda. Entonces, aquí vivimos inundados todo el tiempo y es importante que el tema de los alcantarillados aquí sea una agenda nacional, que las autoridades como tal, porque es una situación que no solo depende de los ayuntamientos, es del gobierno central y todas las instituciones que tienen que ver con ese tema. Crear el sistema de alcantarillado en Santo Domingo para que no sigamos teniendo estas cuestiones y pérdidas como las que tuvimos en noviembre del año pasado, o sea, que en un par de horas cayó una cantidad de agua en Santo Domingo que trajo como consecuencia al menos cuatro personas fallecidas, que no estábamos hablando de una tormenta tropical, de un huracán, de un ciclón, no, lluvias que cayeron. Y esto sigue ocurriendo. Precisamente, con relación al tema de la lluvia, otro elemento que hay que llamar la atención, porque las autoridades de salud pues ya lo han hecho en ese sentido, es sobre el dengue. Hasta ahora hay más de 238 personas que han sido diagnosticadas con dengue en las últimas semanas, específicamente, y en lo que va de año pues tenemos unos 3.000 casos, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, que precisamente en el día de ayer hacía el llamado con relación a tomar las precauciones de lugar, porque se prevé, estamos en la época, si bien el dengue es algo endémico que se da todo el tiempo en nuestro país, pues hay una época donde aumenta más y estamos precisamente en ella. ¿Por qué? Porque estamos en la temporada ciclónica, tenemos más lluvias, hay más acumulación de aguas, estamos también en verano, la gente está constantemente manipulando agua, y puede ser que en su casa, por el tema de que la escasez de agua, las personas estén almacenando agua para garantizar también su abastecimiento, y en ese almacenamiento, que no lo hacen de manera correcta, pues se da el criadero de mosquitos que produce el AR egypti, que es el dengue, y al final tenemos entonces estos casos. En el Robert Reed se daba cuenta de niños que, de hecho, hay fallecidos que se han reportado, y es importante que lo tomemos en consideración, sobre todo para nuestros pequeños. Recuerden que puede ser dengue clásico o hemorrágico, pero sea cual sea, es peligroso para todos. Entonces, ese llamado que están haciendo las autoridades en este momento es válido, porque estamos hablando de que vamos a estar en constante lluvia, porque estamos en temporada ciclónica, estamos propensos a fenómenos atmosféricos en cualquier momento, o a vaguadas como la que tuvimos en el día de ayer, o la onda tropical, mejor dicho, como la que tuvimos en el día de ayer, y entonces se van a producir constantes inundaciones. El tema de los criaderos de mosquitos, próximo también a los arroyos, las cañadas, que son lugares que también pueden promover, son propicios para el criadero de mosquitos. Las autoridades de salud, retomar la parte de la fumigación constante, porque el número de pacientes con dengue está aumentando. Es normal, vamos a decirlo así, para que la gente no entienda que es algo que no se da periódicamente, o sea, para esta época tenemos tendencia a que puedan aumentar los casos de dengue, pero esto no significa que no tenemos que tener las precauciones de lugar, y por eso el llamado que hace el Ministerio de Salud, y que lo estamos haciendo desde este espacio, para que las familias tomen las precauciones de lugar. Además del dengue, está la leptospirosis, que es otra también enfermedad causada por las ratas, por las heces fecales de los roedores, que para estos tiempos también se activan. Cuando tenemos lluvias, cuando tenemos inundaciones, es propicio el espacio para que también se den los casos de leptospirosis o leptospira, y es indispensable el tema de la higiene. Los alimentos bien cocidos, los alimentos lavados, como el caso del cólera también, que aquí y en otros espacios seguimos alertando sobre él, porque aunque está en disminución, o tenemos muy pocos casos, como es en Enriquillo, que se reportaban básicamente dos casos en las últimas semanas, y no se ha dado información de que haya surgido algún nuevo caso, al menos en esta semana, el tema del cólera es importante. Entonces tenemos tres, digamos, enfermedades en ese contexto que tiene mucho que ver con la higiene y la limpieza. Y desde aquí estamos haciendo el llamado, porque reiteramos, ayer las autoridades de salud lo hicieron en el contexto de que ya tenemos unos 3.000 casos de dengue reportado, en lo que va de año. La tendencia es que aumente por la época en la cual nos encontramos, no solo porque es temporada ciclónica. Tenemos a la mayoría de los hijos están en casa, estamos en vacaciones, es decir que por estar en casa y el cúmulo de agua que provoque el criadero de mosquitos, que provoque que traiga como resultado el dengue, entonces es una de las razones que también hace que para esta época tengamos más casos. Es importante usted limpiar y cuidar dónde va a almacenar agua. Puede sonar cliché, pero eso es un comercial que para mí fue muy efectivo. Cloro untado, tanque tapado. El dengue es manejarse con higiene y cloro. Usted va a almacenar agua, almacénelo correctamente, póngale su cloro o la lejía, dependiendo cómo le puedan decir, pero aquí lo conocemos como cloro, y tápelo correctamente. Evitar todos esos criaderos. Si usted tiene plantas en la casa, que también son plantas que la tenemos con agua, pues es importantísimo que para esta época usted tome las precauciones del lugar y tenga que cambiar el agua constantemente o verificar si se están creando larvas, porque ahí también se puede dar el mosquito del dengue. En agua limpia, el dengue no tiene que ver con agua sucia, así que mucho ojo en ese contexto. Si tiene llantas de vehículos, si tiene, qué sé yo, hay muchos lugares en el patio de su casa. Si tiene un patio bien grande y hay espacio donde se puede almacenar agua en la basura, etcétera, tome eso en consideración y lleve una jornada de limpieza en su casa. Y las autoridades también en ese contexto, las jornadas de fumigación, que son muy efectivas. Reiteramos, hay un aumento en los casos del dengue, no es para alarmar a la población, pero sí para llamar a precaución y que se tomen las medidas de lugar y el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer así lo manifestaba. Y nosotros reiteramos ese llamado en el contexto de que estamos teniendo vaguadas y ondas tropicales que van a ser muy frecuentes para esta época y es indispensable que la población se prepare. Señor director, hacemos otra brevísima pausa y al regreso más. Gracias.